¡Buenas! ¿Qué tal? Toca sesión de abdominales. Adominal concentrado, más concentrado en la zona abdominal, ¿vale? Vamos a hacer unas cuantas series. Como siempre te digo, como puedas. Si puedes más, más. Si puedes menos, menos. Tienes que notar sobre todo el trabajo. Tienes que poner sobre todo buena postura. Queremos trabajar bien el abdomen. ¿Vale? Queremos trabajar también el transverso, que es el más profundo, ¿vale? Dentro de lo que es el abdomen, el resto anterior, oblicuos. Tenemos también el lumbar, que le trabajamos. Pero tenemos que trabajar sobre todo más los músculos globales de fuera, que se ven. Queremos trabajar también los músculos internos. ¿Vale? Los músculos más profundos. Y ponernos fuerte. A la vez que también queremos trabajar los estabilizadores. ¿Vale? Toda la faja, para que me entiendas, toda la faja abdominal. Tanto del exterior como del interior. ¿Vale? Del músculo más profundo. Tienes que aprender el controlar bien la postura. El que estés tirando de abdominales y no estés tirando de dorsal, trapecio, cervical, abdominales. ¿Vale? El trabajo lo vas a notar. Porque cuesta bastante hacerlo. Entonces, pues os digo, si no puedes hacer 20 repeticiones de ejercicio, no pasa nada. Haces 10. Estupendo. 5. Me da igual. Hay que hacerlas. Pero hay que hacerlo bien. ¿Vale? Si no, no se van a notar esos resultados. ¿Vale? Empezamos. Empezamos a calentar. ¿Vale? Un poquito. Lado a lado. Con la espalda recta, relaja hombros. Y simplemente coge aire. Y suelta. Un poquito para calentar. ¿Vale? Hoy he cambiado de escenario, ¿eh? Hacía buen tiempo, todavía no daba el sol. Y me he venido aquí fuera. Quizás en el suelo intenta poner una esterilla o algo. Una toalla. Porque si no te vas a hacer daño, ¿eh? Cambiamos. Rota. Rota, ¿eh? Aquí, ¿eh? Rota ahora. Cuidado con bailar. Rota. Calentando un poquito, ¿eh? Vamos abajo. Ponte boca abajo. Malos apoyadas. Si no puedes, Esos codos, ¿vale? Los codos van a ir a la misma altura del hombro. Mantenga ahí para calentar un poquito. Un poquito más atrás. Y un poquito más atrás. Flexiona y extiende los tobillos, ¿vale? El movimiento sale de los tobillos. Aprieta. Aprieta, ¿eh? Trabaja. Que no se te caiga arriba. Ni que se te truba, ¿eh? Trabajando ya la zona, ¿eh? Concéntrate ahí en la zona central. Respira. Muy importante la coordinación también de la respiración, ¿vale? Seguimos un poquito más calentando, ¿eh? Apuye ahora esas rodillas. Suelta el otro. Bien. Suelta el otro. Vale, ¿qué tal? Bien, ¿no? El equilibrio bien. Suelta la otra pierna. Cuidado, ¿eh? Con la espalda. Sigue apresionando. Sigue metiendo. Transverso fuerte, ¿eh? Apretado. Ahora vamos a soltar un brazo. Y en la contraria. Y cambia. 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 Controla la abdomen, ¿eh? ¿Vale? Pues empezamos. Boca arriba. Túmate. Quiero el lumbar apoyado en la colchoneta, ¿vale? Quiero el dorsal apoyado en la colchoneta. Toda la espalda apoyada. Aprieta hacia abajo, abdomen. Transverso fuerte. Búsculo de dentro, ¿eh? Relaja arriba, relaja hombros. Apoya completamente la espalda, las escápulas, barrio, los huesos, la atrás, homoplato. Están muy llamados. Apoya completamente. Y por unos segundos te vas a controlar esa postura, ¿eh? Respira. Y suena. Apregada hacia adentro, ¿eh? Tienes que notar lo que pasa que, bueno, esto ya es más de pilates, ¿eh? Los huesos, los huesecitos de la cadera, los que tenemos aquí, la espina de yaca, se tiene que abrir, ¿vale? Esa es sensación de que estamos apretando el transverso, que es el músculo que está más profundo, ¿vale? En el que también hay que trabajar. Y aquí se tiene que abrir hacia afuera, ¿vale? Hacia afuera, estos huesos, y aquí de las caderas, ¿eh? Vale, ¿tienes la postura? Vamos a empezar, ¿eh? Manos atrás, a la cabeza. A la occipital. Recuerda mantener este espacio, ¿eh? Espacio entre el mentón y el pecho. Aquí tienes una línea que no puedes sobrepasar, ¿eh? Los hombros abajo relajados. Las escápulas atrás las tienes colocadas, ¿eh? Y no se te vayan ni que tires de trapecio, ni cosas extrañas. Entonces, a ver, vamos a elevar el cervical. Pero lo vamos a hacer con las piernas en diagonal, ¿vale? Pues ahora vamos a elevar las piernas arriba. Vamos a por ellas, ¿eh? Primera serie, 20 repeticiones de esta. Coge aire y al subir sueltas el aire. Controla el movimiento, ¿eh? Primera serie, 20 repeticiones de esta. müşte? T Interes pnec. Vale, baja abajo, y aquí hacemos, ya con piernas apoyadas, ¿eh? Vamos a poner unas 10, coge aire sin parar, ¿eh? Vamos a poner unas 10, coge aire sin parar, ¿eh? Vamos a poner unas 10, coge aire sin parar, ¿eh? Si ves que puedes bien, baja ahí un poquito, un poquito la diagonal, ¿vale? Vas a ir tirando también de la parte de abajo. Cuidado con arquear, ¿eh? Es bastante complicado el mantener las piernas en diagonal, manteniendo ese abdomen apretado sin arquear la espalda, ¿vale? Inconscientemente el cuerpo se va a ir arqueando aquí, ¿vale? Vas a ir arqueando porque estás ejerciendo la presión al subir y bajar las piernas. Entonces, biomecánicamente el cuerpo busca la posición más cómoda para poder mantenerlo. ¿Qué es lo que hace? Arquear espalda para poder mantener esas piernas. Entonces, no queremos eso, queremos trabajar toda esa zona, ¿vale? Seguimos. Otras 20 arriba. Otras 20 arriba. Vamos, que no me deja. Seguidas. 10, abajo. 10, abajo. Vamos, que no me deja. Vamos, que no me deja. 10, abajo. Seguido. Vamos. Vamos, que no me gusta. Vamos. Lleva a la boca. Tristida. Vamos a por el siguiente, ¿eh? Tabletas, de momento, de lado, ¿vale? Vamos a por la primera, ¿eh? Vamos a por la primera, ¿vale? Ahí, ¿vale? De ahí vamos a bajar y a subir. Si no puedes, quédate ahí. No pasa nada, ¿vale? Empezamos. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? F 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 Concentrado, más intenso, ¿eh? Menos tiempo, pero más intenso. La falta que te tires una hora haciendo abdominales, mientras los hagas bien. Con intensidad, lo tienes trabajado, ¿eh? Treinta minutos, que está muy bien, ¿eh? Incluso menos. Incluso menos si es intenso, ¿eh? En función de la intensidad, va la duración. Voy a por la segunda. 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 ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! Me quedé a la última, ¿eh? A la de muy fuerte, y ahí también pie más fuertes, ¿eh? Al igual que me metió. ¡Todo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡De la cera! Vamos a por tablas, boca abajo. Vamos a llevar rodillas. hacia delante, ¿vale? Hacia el brazo que tenemos en ese mismo lado, ¿eh? Y si no pierdes el descanso, yo sigo, ¿eh? Seguimos. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. El tercer ejercicio, ¿eh? Primera ronda. Estoy haciendo 10 de cada lado. En total 20. Si cuentas una a una, te van a salir más, ¿vale? Estamos haciendo 10 de cada lado. Estira. 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 Último ejercicio. Boga arriba. Vestia. 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 Hace las piernas, ¿vale? Colócate. Piernas. Al frente. Y abajo. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado con tirana, ¿eh? Cuidado con tirana ahí, ¿eh? Apoya bien y aprieta. Zona abdominal inferior. Van fuertes, ¿eh? Son fuertes. Na vez. No. No. En. 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 Gracias. Si te cuesta mucho, de ahí, sube un poquito arriba, ¿vale? Pero lo suyo es que vamos a llevarlo abajo, lo que puedas, todo lo abajo que puedas sin llegar a arquear esta zona, recuerda, ¿eh? Vamos a bajarlo, sal de la parte baja, muy importante, ¿eh? Para quitarnos. Venga, solo dos bien más, ¿eh? Y acá vamos. Vamos. Venga, solo dos bien más. Venga, cuando lo hagas, en cuanto llegues, no te vayas directo a las rodillas, ¿eh? Unos segundos y arriba, ¿vale? Mantienes un segundo ahí abajo y vuelves arriba. Bueno, acabado, ¿eh? Estira un poquito. Estira un poquito. Gracias. Gracias. Si hace falta, estiras un poquito más, ¿vale? Nos vemos en la siguiente.